Barrio de vera, barrio de vera, casi tolera Mi vida entera, mi vida entera Barrio de vera, barrio de vera, casi tolera ¡Oba! Roberto Darwin ahí ¡Qué linda canción! Rodri, já un poquito más, já mía qué lindo, mirá Mirá cómo suena eso ¡Qué bonito Roberto Darwin, que se nos hace poco! Bueno, y esta canción tan linda es, la usamos como introducción Para decirle que los vecinos del barrio Jacinto Vera piden a la intendencia que no cierre el Club Victoria Que es una familia Es un club de toda la vida allí, un lugar Club de barrio, que reúne tantas actividades sociales ¿Conocés? Sí, el club Sí, el Club Victoria es precioso, música Muchos de los vecinos que están ahí han festejado sus cumpleaños cuando eran niños Comparsas que salen de ahí, comparsas Comparsas que salen de ahí, lógicamente la gente se conoce Pero Monti, ¿sabe por qué se quiere cerrar? ¿Qué está pasando? Y bueno, cuando hay lugares así con mucha actividad social, también hay ruidos Y hay cosas y hay vecinos que no les gusta Y lógicamente tienen derecho también Capaz que buscar ahí un equilibrio, un punto medio Exactamente, están buscando un punto medio Y nosotros acá apostamos a que no cierre el Club Victoria Vamos, vamos, vamos Vamos arriba Vamos arriba Jacinto Vera Qué linda canción, ¿vieron lo que es esta canción? Ok Señores, cuenta regresiva Se vienen las elecciones en Venezuela el domingo Arriba Venezuela A todos los venezolanos, un abrazo grande A los que están acá, a los que están allá A los que están en Venezuela, a los que están en Uruguay A los que están por el mundo A todos ellos, un abrazo grande No van a poder votar mucho, ¿sabían? No No, porque le hicieron todas las trancas que pudieron Para que los que están afuera no puedan votar Porque claro Había como una gran movida de que muchos venezolanos Que hacen muchos años de que no van Llegaran a votar Claro, no quieren mucho voto afuera Porque el voto afuera no va a estar de acuerdo con ellos Ayer escuché que un tercio de la población Se fue de Venezuela en este tiempo Sí, 8 o 9 millones, ¿no? Un disparate Después hablan que no hay un ex Es impresionante Pero además Vos te pones a pensar, ¿no? Todos los líos que hay para hacer unas elecciones Ahora sacaron los veedores, sacaron esto y todo Pero yo creo que este domingo, señores A pesar de todo eso Vuelve la democracia Ay, que Dios quiere Ojalá Dios te lo diga Bueno, no Pablo Pablo me decía que acá tampoco pueden votar los de afuera Está, pero no tiene una razón tan clara como esto que es No, no, no No puede votar Lo que está diciendo El uruguayo que vive en el Epo no puede votar Y estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo ¿Está de acuerdo de que no pueda votar? De que no pueda votar Si soy yo el que estoy acá Pero una cosa Usted dice que vuelvan al país a votar No, no es lo mismo para el venezolano Porque los venezolanos echaron 9 millones en un año, muchachos Nosotros es distinto Esa diferencia es esa 8 millones de exiliados Bueno, bueno, yo qué sé Yo estoy de acuerdo que acá no se pueda votar y en Venezuela sí Era injusto Me voy Me voy ¿A dónde? Me voy ¿A dónde? Monte No, en vez de me voy tenía que haber dicho No voy Tenía que haber dicho Orsi Orsi Lo voy ¿Por qué? ¿Cómo no ha ido tanto? Pateó el tablero Pateó el tablero ¿Por qué? ¿Qué hizo? Decidió Contarle Lucía No, bueno, ayer se supo Por una denuncia que hizo el candidato Partido Colorado Andrés Ojeda De que lo bajaron de un evento Sí Donde iban a estar todos los candidatos Que Orsi, el comando de campaña Quienes están atrás de las decisiones Decidieron no participar De los eventos donde están todos los candidatos Porque entienden que hay una inferioridad de condiciones Que son todos contra él Entonces se entiende que Que no le parece justo Claro, va solo a actos o eventos Donde esté él y uno Y uno de la coalición No, por ejemplo, él Ojeda Delgado Manini ¿Se entiende? Claro Entonces en ese evento parece que bajaron a Ojeda Como si se da solo dos Bueno, vos y... Por una cantidad obvia de representativa de votos Decidieron que esté Orsi y Delgado Así que Orsi no va a ninguna reunión En donde haya más de uno De la coalición multicolor Y bueno, está No sé ¿Viste lo que le dijo Ojeda? Va a ser Wally, dice Como Wally No lo va a encontrar nadie en la selección No lo dejan hablar Pero se mandó una Ojeda Que para mí se le fue la mano, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Ve lo que dijo Ojeda A ver Es terrorismo Que Orsi se baje de los paneles Con candidatos de la coalición Terrorismo es otra cosa Terrorismo es Es libertad de elección Terrorismo es Igualá Todo eso Jajara más Todo eso que hay por ahí ¿Cómo va a ser terrorismo? No puede tener responsabilidad En alguno Además, jamás puede ser terrorista Orsi Jamás Con la pachorra que tiene ese canario Le flotan las bombas en el camino No puede jamás Imaginate Bueno, vaya, tiene esta misión Hombre Bueno, ahí vamos A preparar un poco el mate Antes de tirar las bombas Y bomba Bueno, después opinó Manini también Así que dijo Mejor que no venga Así no tengo que saludar A ninguna Astor y Belgarita Y Belgado también ¿Qué dijo? Belgado también dijo Lo sigo diciendo Lo sigo diciendo Creo que es un error Que no vaya a las reuniones Orsi Creo que en esta circunstancia Que debería ir Todavía mejor Montes Lo que veo Lo que veo Que llegamos a noviembre Justo Justo, claro Tienes que trabajar Orsi un poco Un poco más ahí Bueno, vamos a ver Si lo tenemos que trabajar Creo que este Que vemos bastante bien Sí, sí, sí Por ahí, por ahí Y empieza, viste Le pregunta a alguien Y dice Es complejo ¿Y Cosi sabe algo? Ponte que nada No está No, Cosi no Está escondida Está escondida ¿Y Laura? ¿Y Laura? No, yo estoy siempre Bueno A ver si adivinan quién fue A ver ¿Quién? Entró como infiltrado argentino Y se convirtió en el único Mago Uruguayo En presentar sus shows En Hollywood ¿Quién? Daniel K ¡Vamos, Ovega! ¡Qué fenómeno! Claro Es K Dijeron Es argentino Es jugar en Liga Mayor Dijo K Estar en Disney El Mago Uruguayo Que le contó al país Al día que el país Su periplo Para cumplir semejante sueño Y ahí se corta el informe Y no me deja seguir leyendo Cuca No No, ¿por qué? Y eso que garpo yo El país Mentira Se me cortó ahí Y no supe cómo hacer Hagan un móvil Pregúntenle Quemando una paloma Aunque sea Claro Ah Pero se coló como argentino Capaz que es la única Posibilidad que tenía ¿Y por qué? Claro Le pidió Pero ¿sabés cómo se hizo Pasar por argentino? Acá lo dice también ¿Cómo? Por porteño Llegó Y dice Sí, usted Es mago Mago Dice Bueno, ¿qué truco hace? Bueno, yo en vez de Aparecer palomas Hago parecer cisnes Y ahí por lo baboso Y le habló como Mirey Además por lo que digo Sí, bueno Los argentinos eran todos iguales Claro Este, bueno Está más así el tema este De las olimpiadas Que empiezan hoy Y que ya me estoy yendo Para allá, ¿eh? ¿En serio, amor? Vamos para allá ¿Pero qué va a ser? ¿Cobertura o va a competir? No, voy a hacer Voy a verlos Voy a ver los juegos Claro Voy a ver los juegos Ah, verlos como turismo Va a desfilar con la antorcha Va en su avión privado ¿Eh? Ah, cuántas preguntas No podés hacer una metralleta Claro Esto Directo, ¿eh? No llega para el pebetero, ¿no? Pero para los sándwiches, seguro Sí O para los postres No sé Para alguien Además me gusta la maratón Lo único que me gusta Ah, ¿sí? Yo voy solo a la maratón Y a veces incluso te metés Como a la llamada, ¿viste? Cuando no se dan cuenta Te metés atrás A mí me gusta la competencia De corre caminando Esa es que va No, esa es que va Claro, claro, sí Eso por no usar bidé, ¿sabés? Eso qué No, Montes Eso por no usar bidé Juicio, Montes Me va picando Mira, Mariana Y está chupando una paleta Una paleta con cosas Pero escuchá Es un programa de televisión ¿Eh? ¿Qué tiene que ver Que te afanele? ¿Vos sos el ejemplo Que están dando los niños? Bueno, camas antisexo Probadas y aprobadas en París Los atletas olímpicos Crean tendencia Tras controversia El mito ¿Vieron eso que dice Que las camas Le hicieron antisexo Para que no hagan sexo Sí, recién estaba hablando Eso, Fabián Es un mito En realidad La Villa Olímpica de París Se desmoronó ese mito Después que numerosos atletas Ya están en la ciudad Y compartieron videos Validando la robustez Del mueble Sí, saltaban Hacían piruetas Ah Demostrando que esto No, mirá No es antisexo Yo pensé que estaba Que nos instalaban camas Antisexo No era congruente Con los 300.000 preservativos Que se distribuían En los juegos Es una contradicción A no ser que Parado Este convirtió Lo de los deportistas Mientras se frotaba las manos Bueno Un saludo A todos los deportistas uruguayos Quiero decirles que mañana Esto si me olvido Me muero Porque mañana estoy En la sala experimental Malvin Las entradas están en Ticantel Por favor Vayan Nos vemos ahí Nos abrazamos Nos besamos Y nos volvimos de risa Y el 9 voy a estar en San Carlos Así que Casi sale Sale Puglia Sí Sale todo Sale Puglia Y tengo Tengo algunas sorpresas Que le voy a dar estos días En su casa Que no se puede adelantar Porque Sorpresa Que lindo Un contrato confidencial Monté En su casa ¿Le pasa ahí Por ejemplo Estando con Marta Que le salen personajes? Sí Qué momento Sí A ella le gusta mucho Cuando estamos haciendo ¿Eh? Ah Me dice Haceme Lugano Haceme Lugano Claro Bueno A ver si te da vuelta Para aquel lado ¿No? Sí Qué linda que estás ¿No? Bueno Monté todo lo que sume Que sume La fantasía La fantasía A veces me hace hacer De la hinchada De Boston River Yo qué sé A veces también Sí señor Como no Es bravo Es bravo Este bueno A todos los deportistas Uruguayos Un saludo El abrazo grande De todo desayuno Vamos a Uruguay Que tengan lo mejor Que les salga lindo Que bueno Que logren Todo lo que Lo que soñaron A todos los atletas Del mundo Por esta defensa Protetiva Ay Monté Qué lindo discurso Y decirles cosas Para que tampoco Que el sexo Es una Ellos van a hacer deporte No tener sexo Así que es importante No incentivarles Esa parte Ay bueno Monté Así que a preparar Bien la garrocha Muchachos A tirar bien La jabalina A invocarle al aro A tirar al arco Tiren bien la bala Aguantar en la maratón Y hacer bien Los clavados Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Re mala No es fin